Estas son las acciones policiales de este lunes 6 de mayo. Hasta las 20 horas van 44 capturas por diferentes causas. Ya son 591 extorsionistas detenidos en lo que va de este año. En las zonas 1 y 18, investigadores de Dipanda capturaron a Edgar N. de 39 años y a Bernardina N. de 65 años, respectivamente, ambas indicadas de extorsión. Un operativo contra las extorsiones que desarrollaban investigadores de Dipanda en la colonia El Rinconcito 2, zona 18, permite la captura de Héctor N. alias Cartoon y Grifo, de 28 años, Marero 18. Al observar la presencia de los investigadores, intentó escapar, pero tras darle alcance se determinó que en la cintura llevaba un revólver Ranger con registro esmerilado. En el barrio El Tamarindo, San Agustín a Casahuaslán, El Progreso, fue capturado Cristian N. de 33 años, luego que aproximadamente 50 personas lo retuvieran, ya que lo acusan que momentos antes abusó sexualmente de una niña de 9 años. Las denuncias o alertas que ingresan al 110, 1561 y 1574 son valiosas para capturar a los delincuentes. No hay mañana. La seguridad es hoy.